Administraciones, instituciones y agentes sociales reunidos en el seno del Foro para el Transporte y la Logística de Huelva han coincidido en calificar de histórica la oportunidad que se presenta a la provincia para avanzar en comunicaciones gracias a la inclusión en el Corredor Mediterráneo. Una reunión presidida por la presidenta de la Autoridad Portuaria, Manuela de Paz, en la que el objetivo ha sido avanzar en la puesta en marcha de infraestructuras prioritarias para la mejora en las comunicaciones de transporte y logística en la provincia. El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha pedido al Gobierno que no deje pasar esta oportunidad surgida tras la inclusión de Huelva en los corredores de transporte. La pelota la tiene el Gobierno central. Lo que hacemos es un llamamiento ahora mismo en tiempo, con tiempo suficiente, para que en ese diseño de presupuestos generales del Estado incluya todas las mejoras de las infraestructuras de esta provincia. El Foro para el Transporte y la Logística ha acordado continuar trabajando para conseguir estos objetivos básicos para el desarrollo presente y futuro de sectores pujantes en la economía de la provincia como el minero, industrial, agrícola o turístico.